Si estás buscando la casa, que tenga un pago de alrededor de $1,600 dólares mensuales, que tenga tres habitaciones y dos baños para que des tu primer paso en los Estados Unidos y hagas realidad el sueño americano, y que adicionalmente te den $8,500 de ayuda para tus gastos de cierre, que te acepten un préstamo FHA sin ningún problema, y que se encuentre a tan solo 15 minutos del Thorpeine, tengo la casa para ti. Bushnell, un área que está comenzando y que está ofreciendo grandes ventajas para los primeros compradores, con casas de tres habitaciones y de dos baños, que te dan un pago mensual de alrededor de $1,600 dólares mensuales. Yo quiero que camines conmigo esta fantástica casa, porque una casa como esta, de tres habitaciones y de dos baños, puede ser posible para tu familia este año, para que hagas realidad el sueño americano. El pago te va a quedar aproximadamente entre unos $1,600 y $1,700 dólares mensuales. Una casa de tres habitaciones y de dos baños, que te ofrece máxima comodidad para ti y para tu familia, para que comiences a hacer el sueño americano una gran realidad, y tengas tu casa antes de que termine el 2022. Ahí vimos una primera habitación. Por aquí tenemos otra habitación, recordándoles que este es un video de recorrido para las personas que están buscando comprar su casa y hacer realidad el sueño americano antes de que termine el 2022. Una casa como esta, de tres habitaciones y de dos baños, te va a tener un pago mensual de aproximadamente unos $1,600 a $1,700 dólares mensuales. Aquí ya estamos en la habitación master. Adicionalmente, te ofrecen $8,500 dólares de ayuda para tus gastos de cierre. Y quiero que compruebes con este video de que sí es posible hacer realidad el sueño americano. Sí es posible tener un pago que esté entre $1,600 y $1,700 dólares mensuales. Quien te haya dicho lo contrario, es porque no conoce el mercado de Real Estate de la Florida Central. Y yo me encuentro hoy, 4 de noviembre, en Bushnell, a tan solo 15 minutos del Torpine. Si quieres saber cuántos minutos estaría Disney Spring, Downtown Disney, aproximadamente de esta área a unos 50 minutos. Este es un video de recorrido para las personas que quieren comprar su casa este año. Voy a salir para que veas la casa por la parte de atrás. Quiero que veas la comunidad en su extensión con sus caminerías. Y aquí tenemos una gran oportunidad para las familias de la Florida Central. Mis amigos, si para usted lo más importante es el pago mensual. ¿Cuánto va a tener que usted que gastar todos los meses para pagar su mortgage, para pagar su casa? Esta casa de tres habitaciones y de dos baños ofrece lo mejor para las familias que quieren hacer realidad el sueño americano. Un pago que puede estar entre $1,600 y $1,700 dólares al mes por una casa nueva de tres habitaciones y de dos baños que te van a dar $8,500 dólares de ayuda para tus gastos de cierre. Vas a tener tu casa antes de que termine el 2022 y que está escasamente a 15 minutos del Torpine, la vía principal que atraviesa la Florida Central. Si usted quiere más información, si usted quiere hacer realidad el sueño americano, porque sabe que su capacidad de compra es hasta ahí, entre $1,600 y $1,700 dólares. Si usted no quiere tener un pago de más de $2,000 dólares, entonces aquí en Bushnell le tenemos la mejor opción para que usted haga realidad el sueño americano. Llámenos a Welti y Realti, 321-977-2024. 321-977-2024. Y haga realidad el sueño americano, porque sí se puede.